...de la información nacional e internacional. Ponga atención. En el caserío El Zarzar, Cantón, el túnel en La Palma, se desprendió una gran cantidad de lodo y como consecuencia la familia Landa Verde se encuentra de luto al perder a su bebé de apenas un año y dos meses de edad. Este incidente les arrebató la vida de su hijo, así como su vivienda y ahora ellos piden ayuda y buscan consuelo. Yanira Argueta, directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujeris Demo, habló sobre los casos de violencia contra las mujeres que se han registrado recientemente. Y es que según cifras de esta entidad, en los últimos meses se han registrado un incremento en el número de denuncias interpuestas por mujeres quienes son víctimas de cualquier tipo de agresión. El director del Instituto de Medicina Legal, José Miguel Portín, confirmó que desde el pasado mes de marzo a la fecha se ha incrementado el número de homicidios por día en el país. Además, dijo que con base a la información recopilada en el terreno, puede señalar que en el 2013 se han encontrado más cementerios clandestinos respecto a los detectados en años anteriores. Mientras usted dormía, se registró una balacera en el mercado municipal de mexicanos. El intercambio de disparos se dio entre un vendedor de la zona y pandilleros. Dos personas resultaron lesionadas y la policía investiga el móvil. El Senado aprobó nuevas medidas sobre la seguridad fronteriza en torno al tema de la reforma migratoria. Acá se lograron 67 votos a favor. La enmienda incluye medidas esenciales para el destino del proyecto de ley, con un costo de 3.200 millones de dólares. Acá figuran importantes elementos como la incorporación de 20.000 agentes fronterizos adicionales, vigilancia con aviones no tripulados, alta tecnología, así como radares infrarrojos.